Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de las actividades empresariales de la semana. Automotor Sociedad Anónima inauguró su flamante nueva sucursal Brasilia. La noche contó con la presencia de directivos, amigos y clientes de la firma. Automotor, representante exclusivo de las marcas Hyundai e Isuzu en Paraguay, es una empresa en constante expansión. Los directivos adelantaron que en breve estarán llegando los nuevos modelos de las marcas que representa. Tigo presentó los resultados del día E, en los cuales más de mil colaboradores de la empresa de Asunción y del interior del país salieron a las calles a escuchar a sus clientes buscando además generar una experiencia digital. Además de consultar sobre la utilización de los aparatos telefónicos, también se atendieron casos de consultas sobre utilización de Tigo Money y del sistema de televisión por cable. En base a los resultados, la Telefónica continuará trabajando arduamente para brindar los mejores servicios. Supermercado Pueblo S.A. firmó un convenio de mutua cooperación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Plan Nacional de Formación de Lucha contra la Ilegalidad, al cual se suma el Grupo Pueblo con la idea de crecer paso a paso en todos los ámbitos, cumplir estrictamente con aspectos sociales referentes a los trabajadores, establecer mecanismos de formación profesional permanentes a través de talleres dictados y las instalaciones del local con la colaboración del SNPP, fomentar la concienciación sobre los graves efectos nocivos del contrabando en nuestro país con el lema Yo cuido el empleo de mis compatriotas, por eso compro legal. Inverfins AECA presentó la nueva línea ecológica de aires acondicionados con gas R410A de la marca Woodwater para la línea domiciliaria. Además de la innovación técnica, diseño moderno y altas prestaciones de la línea ecológica de aires Woodwater, hay que recalcar que la implementación del gas ecológico obedece a normas internacionales de resguardo al medio ambiente y brinda mayores beneficios a los usuarios. Aire acondicionado ecológico con innovadores beneficios Woodwater es el doble compromiso de Inverfins con la calidad de vida de las personas. Universo Bebé fue la primera exposición a nivel país que ofreció toda la información a madres para lograr el desarrollo integral de sus bebés. El evento fue presentado por la marca de productos para bebés Johnson Baby y brindó charlas didácticas sobre nutrición de las embarazadas, estimulación prenatal y del recién nacido, la importancia de la leche materna en el desarrollo del bebé, la preparación para un parto natural y el poder del lenguaje materno sobre la autoestima del niño, entre otras. Disa es ya para su marca Volkswagen. Realizó un evento exclusivo en su showroom para presentar el Team Diesa, equipo que competirá en la edición 42 del Trashaco Rani. Gustavo Saba y su copiloto Tato Mendonca, con el Skoda RS del grupo Volkswagen, y Pedro Fadul junto a Hans y Tiede, a bordo del Gold Train Maxi Rally, son las cabezas del Team que desafiarán el territorio chaqueño, peleando por el primer puesto en el Trashaco Rally 2005 y todas sus categorías. McDonald's y Saraquí lanzaron la campaña Conos con Corazón, el gusto de ayudar a construir una sociedad para todos. Comprando un vale por un cono relleno de chocolate por 5.000 guaraníes, colaboras con la Fundación Saraquí y la construcción de una sociedad más inclusiva. La premita está abierta al público y a las empresas que pueden comprar también packs de 200 vales. Los coros se pueden canjear durante la semana del 21 al 27 de septiembre en cualquier local de McDonald's, de Asunción y Gran Asunción. Visión Banco dio su apoyo al 7º Congreso Internacional de Responsabilidad Social de ADEC. Transformar para trascender es el lema que compartirá el empresariado nacional. Visión Banco tuvo a su cargo moderar el primer panel cuyo eje fue la sustentabilidad. El encuentro congregó a los sectores interesados en conocer más sobre los conceptos y prácticas de responsabilidad social empresarial. Se buscó presentar un marco que explore las necesidades y oportunidades de una gestión empresarial con innovación social, a través del conocimiento y experiencia de líderes nacionales e internacionales. El Shopping Mariscal, como parte de las celebraciones por sus 19 años, días pasados realizó un festejo muy especial con descuentos que iban desde el 20% hasta el 40% en los locales adheridos. Los clientes accedían a un juego interactivo ubicado en la plaza de eventos en el primer nivel, donde participaban por regalos directos al que accedían en el acto. El mariscal cumple 19 años celebrando las últimas tendencias de la moda y como parte de su campaña aniversario puso frente a sus clientes las últimas tendencias de esta temporada primavera-verano 2015-2016. Con esto ponemos punto final a la edición de hoy. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.